El presidente Iván Duque Márquez rechazó el asesinato de dos policías en el municipio de Norosí, sur de Bolívar, y aseguró que todo apunta a que los responsables serían integrantes del ELN, que delinque en esa jurisdicción. El doble crimen fue perpetrado hacia las 10 y 40 de la mañana de este jueves 17 de septiembre, cuando los uniformados se desplazaban en la patrulla motorizada por las cercanías del área urbana de Norosí, cumpliendo labores de patrullaje. El peritaje realizado en la escena del crimen da cuenta que el patrullero Jason Vásquez y el intendente Robinson Cardón Arboleda fueron atacados con ráfagas de fusil y tiros de gracia. Dos héroes de la patria fueron vilmente asesinados en el cumplimiento del deber por terroristas que quisieron acallar su presencia territorial y afectar, por supuesto, que pudieran cumplir con el deber. En el departamento de Bolívar el orden público está convulso, toda vez que el pasado 7 de septiembre se registró el asesinato de cuatro personas, lo que aparentemente es una disputa territorial entre el Clan del Golfo y combos delincuenciales.